Claro que sí, mira. ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! El enmascarado flaquito. Oye, ¿nos podrías dejar solos? No, aquí estoy bien. En lo que te puedo ayudar. Ah, es tu casa. Perdón, perdón, perdón. Por favor, qué concha, qué concha. Solo quiero decirte que por ti he hecho muchas cosas, pero ya no estoy dispuesta a hacerlas. En este momento, tienes que decidir. ¿Con melón o sin melón? Este... ¿Sabes qué? No tienes que decidir. ¿Por qué? Primero arregla tu vida de cajeta y me hablas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Váyanse, pues váyanse! Primero arregla tu vida de cajeta y luego... ¿Ya vas a llorar, miñita? ¡No, estoy nervioso! ¡No, estoy nervioso! ¡Estás llorando! ¡No, estoy nervioso! ¡Porque no ha venido Yuli! ¿Y si no viene Yuli, qué? ¿Lloras? Es que estos sí me pegan muy fuerte. Es que... ¿Qué te pasa? Estoy muy triste. ¿Por qué? No me están saliendo las cosas como yo quería. Pero, ¿qué? ¿Cuál era tu plan? ¡Nunca te han salido! ¿Qué? Nunca te han salido. Eso fue legal. ¡Ay, qué chistosa, qué chistosa! ¿Sabes qué, hijo del ninja? ¿Qué es lo que quieres de la vida? Es que... No sé, estoy muy confundido. Ya no sé qué hacer. Pero... ¡Ayúdame, por favor! ¿Pero en qué te ayudo? Yo no puedo estar a tu lado si tú quieres estar con Bim Bomba. Es que no sé. No sé. No sé qué hacer. ¡No sé! ¿Por qué gritas como mujer? ¡Sea hombre! ¡Azmárrate los pantalones! ¡Son nervios! ¡Son nervios! ¡Eso no es nervio! ¡Eso debe ser un poco hombre! ¿Sabes qué? Primero, a reír tu vida de cajeta. Y luego me hablas. ¡Aguas! ¡Aguas!